Hola, buenas noches, doctor Oscar Hugo López. Un placer conocerlo, saludarlo. Mañana tendremos el gusto de vernos. Le agradezco que nos haya tomado en cuenta para las entrevistas que quiere su hijo. Mañana le presento al hijo del picudo. Tengo a los campeones, tres de mis cuatro campeones. Viene Destructor Extremo, campeón de barrios de Cuauhtepec. Viene Black Niebla, campeón de pesos completos de Cuauhtepec. Y viene Extraño Black, que también él es campeón de pesos semicompletos de aquí de Cuauhtepec. Para nosotros es un gusto, es un placer que se haya comunicado con nosotros y que le interese este bonito deporte. Seas cual sea la intención de las entrevistas, cuenta con todo nuestro apoyo, doctor, y me agrada mucho que apoye mucho a su hijo. En verdad, con nosotros tiene las puertas abiertas para lo que guste. Estamos a sus órdenes y le reitero, no son los únicos. Viene Bellico, Ironics, vienen muchas, muchas personalidades. Volcán Negro Junior, que acaba de llegar de Canadá. Muchísimos de mis compañeros que yo creo que van a tener un gusto en conocerlos. Estamos a sus órdenes. Hasta mañana.